Tú naciste para mí, y yo nací para ti Como tu amor me crea, a lo que yo siempre sí Y yo nací para mí, y yo nací para ti Como tu amor me crea, a lo que yo siempre sí Y yo nací para ti, y yo nací para ti 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 No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y más, y otro día. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y más, y otro día. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y más, y otro día. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y más, y otro día. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y menos. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y menos. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y menos. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y menos. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y menos. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y menos. No quiero que me diste a mí, al verlo al sol lo trajo, más y menos.